Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Les tengo excelentes noticias a los fans de Olivia Rodrigo. Y es que después del éxito alcanzado con su single debut, Licencia de Conducir, la chica Disney sorprendió a todo el mundo y ahora está anunciando la llegada de su álbum debut. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Olivia Rodrigo confirma nombre de su álbum debut mientras hace un guiño a Taylor Swift. Así como lo escuchas, y es que después del éxito alcanzado con su increíble álbum debut que obviamente conquistó al mundo, bueno, tan solo era cuestión de tiempo para que esta chica anunciara un álbum completo, lo que sucedió precisamente el día de ayer, martes 13 de abril. Olivia soltó un bombazo que dejó a todos sus fans súper emocionados cuando publicó la portada de su álbum, así como la fecha de lanzamiento, el nombre que llevará e incluso la lista completa de las canciones que lo comprenden. Así es como los fans se dieron cuenta que llevará por nombre Sower y que saldrá el próximo 21 de mayo. Olivia optó para la portada por algo bastante sencillo, donde la vemos sobre un fondo violeta enseñando la lengua y en ella se ven perfectamente las letras del título de su álbum. Además, su cara está llena de pegatinas, las cuales podrían hacer referencias a las canciones incluidas en este álbum y todo el trabajo que representó para ella. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans es la presencia de un anillo que llevaba en sus manos, el cual muchos interpretaron como una especie de reconocimiento al trabajo de su héroe musical, nada más y nada menos que Taylor Swift. Y es que para aquellos que no lo sepan, Olivia confesó durante una entrevista de radio que Taylor le había enviado un anillo de Kathy Waderman, el cual tenía un significado sumamente especial. Al respecto, ella dijo, Taylor me envió este anillo porque dijo que usaba uno igualito mientras escribía el álbum Red y quería que yo tuviera uno idéntico. El anillo Love de oro de 22 quilates está valuado en alrededor de 3 mil dólares y se ve idéntico al accesorio cubierto de diamantes que Taylor posee. También Olivia comentó que ella se sentía bastante afortunada de vivir en un momento donde pudiera sentir admiración por alguien tan especial como Taylor Swift. La verdad es que la presencia de este anillo en la portada de Olivia tan solo sirve para confirmar el hecho de que entre Olivia y Taylor ha surgido una gran amistad. Como ustedes sabrán, Olivia y Conan Gray recientemente ayudaron a Taylor a filtrar las canciones inéditas que formaban parte de su nuevo álbum regrabado, Fearless. Así que con todo esto, lo único que podemos entender es que la relación entre Taylor y Olivia cada vez es más cercana y que definitivamente la amistad de Taylor ha sido sumamente especial para Olivia al grado de rendirle tributo en su álbum debut. ¿O tú qué opinas al respecto? ¿Te imaginabas un momento de amistad tan lindo entre estas chicas? La verdad es que con todo esto, lo único que pido es en algún momento una colaboración entre estas dos grandes y talentosas mujeres. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.